Como ustedes saben, la obesidad, sobre todo ya la obesidad, no aquello que te sobran 5 o 6 kilos, cuando ya entramos dentro de lo que dice el IMC, el índice de masa corporal, como obesidad 1, obesidad 2 o incluso obesidad mórbida, estamos hablando de una enfermedad, hay que tener muy en cuenta todo eso. Una obesidad que puede afectar a lo que se llama el síndrome metabólico, entre ellos la diabetes. Si cuando además de obesidad tienes diabetes, pues ahí hay una pareja de baile que no casa demasiado bien y hay que buscar una solución. Nosotros vamos a saludar al doctor Carlos Ballesta, director del Centro Laparoscópico. Doctor Ballesta es un complejo médico de alta tecnología que constituye un grupo de cirujanos con amplia experiencia, tanto en cirugía general y digestiva, siendo pioneros en cirugía laparoscópica en España. Doctor Ballesta, don Carlos, muy bienvenido y gracias por acompañarnos. Gracias, ha sido un placer. Doctor Ballesta, ¿cuándo está indicada la cirugía de la obesidad? ¿En qué momento deciden por salud, que no por estética, lógicamente ya a estas alturas de la báscula? ¿Cuándo deciden la operación? Bueno, el concepto de indicación quirúrgica en cirugía bariátrica o de la obesidad está muy estandarizado. O sea, dividiendo el peso de la persona por lo que mire al cuadrado, o sea, por la talla al cuadrado, esto nos va a dar un número que se llama índice de masa corporal. Cuando este número es superior a 35 y tiene alguna comorbilidad, o sea, enfermedades que producen obesidad, como puede ser la diabetes, la hipertensión, la apnea del sueño, la conartralgia, el hígado graso, etc. Entonces está indicada la cirugía bariátrica o de la obesidad. No obstante, cuando este índice de masa corporal alcanza los 40, que es cuando llamamos obesidad mórbida, independientemente de que hayan aparecido enfermedades o aún no lo hayan hecho, porque sabemos que lo harán, está indicada también la cirugía. O sea, índice de 35 con comorbilidades o superior a 40 con o sin comorbilidades. Lógicamente estamos hablando de personas que entiendo que primero habrán hecho todo tipo de dietas, habrán hecho todo tipo de actuaciones para bajar el peso, pero que por una razón o por otra evidentemente es imposible y está afectando al área de su salud. ¿Cuáles son las ventajas que obtienen sus pacientes, doctor Ballesta, después de haber realizado una cirugía bariátrica de estas características? He de añadirle que exigimos también junto a lo índice de masa corporal, que el paciente tenga un problema de obesidad como mínimo de 5 años antes, donde han fracasado previamente la dieta, la medicación o otros procedimientos mini invasivos, como puede ser el balogátrico. Pero si hicimos un periodo previo, no directamente va en toda la cirugía. Cuando ya está indicada cirugía y cuando realizamos la gran... Hay tres puntos que van... ventajas que van a tener. Primero, vamos a eliminar las comorbilidades. Vamos a evitar o vamos a curar que el paciente sea diabético. Se le va a curar la diabetes. Se le va a curar la hipertensión. Va a dejar la máquina de cepar para respirar por las noches. Se le van a desaparecer, obviamente, los dolores articulares de la rodilla, de los tobillos, la insuficiencia verosa, pero sobre todo también, que a veces es muy difícil de medir, es la gran autoestima como mejor en estas personas. Personas que estaban encerradas en su casa, que se encontraban encerradas en su propio cuerpo cuando pesan 150 kilos, salen a la calle, tienen una actividad física que es muy importante también mantenerla y son otras personas. La cirugía no solo te libra de las enfermedades comórbidas, como son diabetes, etc., sino además que te libra de tu propia cárcel, que es el cuerpo que te tiene atrapado, sobre todo cuando pesas 200 o 250 kilos, que son gente que está encerrada en casa. Claro, como usted dice, doctor Ballesta, en el momento en que entiendo que cortamos un trozo de estómago, ahora nos lo explicará si resumido esto es una cirugía bariátrica o ponemos una funda, le hacemos un lazo para que la cantidad de estómago sea menor, y en ese momento también estamos mejorando todo ese síndrome metabólico que usted comenta, diabetes, hipertensión, etc., etc., ¿estamos solventando todo a la vez? Sí, se está empezando, sobre todo la diabetes, tenemos casos muy espectaculares de gente diabética que realizándole, porque no solamente hay una operación para tratar la obesidad, no todo el paciente se le puede hacer o se le debe hacer la misma operación, hay que hacerla en función de su índice de masa corporal y de las comorbilidades que conlleva, y valorando los pros y los contras de esta cirugía. Pero lo que sí que es cierto es que se benefician inmediatamente, sobre todo, de la diabetes. Es común gente que está con insulina que al día siguiente de intervención se ha normalizado el azúcar y ya no necesita insulina. Esto es lo más llamativo o espectacular, pero la pérdida de peso va viniendo posteriormente y dura casi un año, dependiendo del peso. O sea, al principio se pierde mucho, pero posteriormente se va más lento aproximadamente entre 12 y 16 meses en lo que dura una pérdida de peso. Obviamente depende, insisto, de los kilos que se han de perder y sobre todo el índice de masa corporal. No es una pérdida urgente, cuanto más lenta se pierda y cuanto más incorporemos al paciente a su vida de actividad física normal, mucho mejor para los resultados. Pero lo más llamativo es que la diabetes y la hipertensión, todo esto desaparece muy precozamente. ¿Se puede llegar a hablar, doctor Ballesta, de una cirugía de diabetes de adulto, de diabetes tipo 2 o no? Sí, obviamente. Nosotros somos un centro de referencia reconocido por la IFSO a nivel internacional. Sabemos que de las operaciones que se hacen para la obesidad, algunas curan la diabetes y otras no. Eso le llevó a la IFSO, a la Federación, al pedirnos como centro de referencia por qué no operáis a aquellos pacientes que son diabéticos, pero que les sobran unos cuantos kilos. Esto se llama diabetesidad, o sea, diabetes más un poco de obesidad. Modificamos la operación y efectivamente se curaba la diabetes y perdía esos kilos. Y posteriormente nos pidieron por qué no operáis pacientes en normo peso, o sea, que no tienen obesidad, pero que sean diabéticos tipo 2. Modificamos la operación a lo que hoy llamamos una cirugía metabólica para la diabetes y curamos la diabetes, curamos la diabetes, no es que la tratamos, la curamos la diabetes sin que pierda peso el paciente. Con unas medidas tan espectaculares que gente que está con 100 unidades de insulina la mañana siguiente no necesita ninguno. Me parece un verdadero milagro la cirugía de la diabetes propiamente dicha. Claro, por lo que está contando el doctor Vallés, es decir, gente que no hace falta que en este caso tenga obesidad, sino normo peso, que pese lo que tiene que pesar, pero de mayor ha debutado a los 50, a los 60, con una diabetes tipo 2, está pendiente de una insulina, está pendiente lógicamente de unos hábitos alimentarios que tiene que cambiar, de unos ejercicios, eso lo podemos solventar en un acto quirúrgico. ¿Qué criterios tienen ustedes, doctor Ballesta, para, porque claro, un diabético dirá, hombre, me interesa conocer más aspectos de esta técnica, ¿qué criterios facilitan a una persona el ser incluido en este tipo de cirugía? Primero, nosotros tuvimos un premio internacional por las investigaciones que hicimos sobre la diabetes y el 50-12. Esto el ministerio nos reconoció, estos trabajos de investigación, pero tenemos unos protocolos muy estrictos. Primero, que sea una diabetes difícilmente controlable, o sea, que haga picos, que la hemoglobina glicosilada esté muy alta, por encima de 7, perdón, de 8, 9, pero sobre todo, que sea una diabetes tipo 2, que sea de larga duración y que necesite, que no responda al tratamiento. Pero para asegurarnos, para asegurarnos que el resultado va a ser bueno, hacemos un análisis específico, que es el Pestido C. Si el Pestido C está por encima de 1, sabemos que la respuesta a la cirugía va a ser buena. O sea, criterio de inclusión es diabetes tipo 2, mala respuesta al tratamiento médico y Pestido C por encima de 1. Entonces, es la indicación de la cirugía y obtenemos muy buenos resultados. Cuando dice usted una diabetes de largo tiempo, acótemelo, acótemelo, ¿cuántos años hablamos? Bueno, normalmente lleven, que es cuando empiezan a ir mal, entre 2-3 años. Al principio, si una diabetes que se puede controlar con metformina, bueno, con un antidiabético oral, no le recomendamos la cirugía. Si fracasa este antidiabético oral o si tenemos una glicosilada muy alta que dificulta su control, entonces sí que podemos valorarla. Pero generalmente, la gran mayoría, la inmensa mayoría, son personas que no responden al tratamiento preciso en insulina, pero aún tienen reserva pancreática, que es lo que medimos con el Pestido C. Cirugía de la obesidad, cirugía de la diabetes, avances, avances para enfermedades crónicas que afectan y evidentemente dificultan la salud y la calidad de vida. Doctor Ballesta, don Carlos, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Cuídese mucho y hasta pronto. Gracias, ha sido un placer también para nosotros colaborar con ustedes y esperemos darle pronto una buena noticia porque hay que hablar también de la diabetes tipo 1, donde estamos haciendo implantes de células madres que son las que tienen los niños y que esto va a ser una gran revolución. Ya estamos en fase de estudios clínicos. Pues quedamos pendientes, don Carlos, para hablar en otro programa de esa diabetes tipo 1, de esa intervención de la diabetes tipo 1. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Cuídese. Ha sido un placer. Gracias. Hasta luego, igualmente. Ya ven, avances, avances en medicina que les contamos aquí a través de Médicos Online.